¡Aquita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tu clama es mi! ¡Aquita! ¡Fíjale yo! ¡Que vuelvas pronto! ¡Aquita! ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Que tu madre tenga dao! ¡Cuando es tu espera! ¡Quiero te pensar con tu! ¡En los baños son los cosengas! ¡Naco pesa y un amo a mi color! ¡Si yo me teme a mi corazón! ¡Para bien! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tu clama es mi! ¡Aquita! ¡Fíjale yo! ¡Que vuelvas pronto! ¡Aquita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tu clama es mi! ¡Aquita! ¡Fíjale yo! ¡Que vuelvas pronto! ¡Aquita! ¡Lenvisa Maloba! ¡Sheriti Kakoba! ¡Aquita! ¡Gracias! ¡Lenvisa Maloba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!